He enganchado algo, tío. Mira, 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 mira. No me lo creo, tío. ¿Se lleva a Ramón? El novato, el novato. No lo sé, no lo sé. Buenos días, jureles y jurelas. Antes del mar y de la pesca. Hoy hace bastante viento y no vamos a poder sacar la barca. Pero eso no nos va a impedir a pescar, por supuesto. Así que hoy vamos a hacer una pesca diferente. Voy a conocer a un suscriptor del canal. Se llama Raúl. Él también tiene un canal de Youtube, así que lo dejaré en la descripción. Echadle un vistazo. Y hoy vamos a hacer una pesca que no controlo mucho, pero... Bueno, yo confío en que Raúl me eche una manilla. Que es la pesca de la lubina, desde costa. La espina. Una pesca bastante técnica. Se pesca con diámetros muy finos en el bajo. Y espero no perder muchos señuelos. Y nada, a ver qué tal se da. La verdad es que tengo muchas ganas de intentarlo. Como veis, es de noche todavía. No sé si se verá un poco oscuro. Pero bueno, vamos para el pesquero. Vamos. Buenos días, gente. Estoy aquí con el compañero Raúl. Buenos días. Vamos a echar una mañanilla de pesca, spinning. Yo no entiendo mucho de esto, así que... Me estoy cuidando de Raúl. Así que... Es una... Es más fácil y ya verás como tenemos la luna de pesca esta mañana. Ojalá, ojalá. Fijaos cómo está la mañana. Mirad la manasera increíble. Así que... Al final eso es lo que cuento. ¿Vamos a por ella o qué? ¿Vamos, niños? Vamos. Vamos. Bueno, vamos a hacer unos lances. Lances con paseantes. Opa. La primera grabada. Casi parte y todo. Toma dos. Vamos. Vamos a cambiar de señuelo. Una rapalilla, en este caso. Vamos a ver qué tal. Opa. Parece que se ve algo ahí en el agua. No lo he visto bien. Sí, sí. Se ven ataques ahí en el agua. Vamos a ver si lo hacemos pica. ¡Madre mía! Está por ahí, Raúl. Está muy pavado, ¿no? Sí. 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 Pero solo he perdido la rapala, tío. Qué raro. A ver si vuelve. Se está moviendo el agua y todo se vuelve. Tenemos una pinta. Oye, ya estoy contento esta mañana. Ya aprendí a mover el paseante, tío. Ya aprendí a mover el paseante, tío. Joder, está guapísimo. Cómo se ve. Pues eso cuando pican ya ni te cuento. No es verdad que al principio no, pero ya creo que más o menos le voy pillando la cadencia. Es que es la estela de puta madre. Es que es la estela de puta madre. Cómo lo ha atacado. Qué guapo, tío. ¿Con el paseante? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que es, tío? Sí, una aluminilla. No tira mucho. ¿Tira? Un poquillo, poquillo. Uepa, uepa. Una aluminilla, ¿no? Mira, 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 mira. Un mininol. A ver si no se va, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, creo. Qué bueno, creo. Qué bueno. Muchos camaradas. Hay besoin de ti en el paseante, tío, Raúl. Qué bonita, tío. No tengo palabras. Uco, jo. Hostia, Raúl. Pa, por favor, macho. Increíble. Qué bonita, tío. Por supuesto va por ti, eh. Toma. Ostia, qué lubina, tío. Qué bueno. No me lo crees, tío, no me lo creo. Todo ahí. Qué bonita, tío. Qué chulada, tío. Vamos a ponerlo en foto y le doy. Llego el primer día. Raúl me regaló un señuelo que él se había encontrado, a su vez. Y con ese mismo señuelo, el primer día que te esto, y cae la alubina. Luego igual vengo cinco días seguidos más y no pica ninguno. En fin, es lo que tiene la pesca y lo que nos engancha. Hemos cambiado de sitio. Vamos a probar un último lance aquí en el espigón de Costa Cabana. Aquí sigo con el amigo Raúl. A ver si cogemos el marrazo. Vamos con el marrazo. Así que vamos al último intento. A ver qué tal se nos da. Bueno, vamos al día. A Raúl le están atacando, así que voy a probar yo también. Con el paseo. La pesca se acabó para mí. A ver qué tal se lo engancha. Mira. Pelucón. La Virgen, no sé qué mierda le ha pasado esto. A ver, déjame tú pasear un tematador, tío. A ver si... A ver si con eso no está. Hostia, a ver si te vas a lamentar de haberme lo dado. No, no. Ese está localizado. A ver si este lo engaña, tío. Yo te doy ánimo. Tío, pues han sido dos... Mira, mira, la estela. Ahí se ha visto detrás algo, tío. Uy, ahí aguaje otra vez. Otra vez detrás, tío. Otra vez venía detrás. ¡Cabo en la puta! Otra vez aguaje, tío. Otra vez aguaje detrás mía. Bueno, gente, estamos por finalizar la jornada. Quería dar las gracias aquí al amigo Raúl por haberme enseñado a pescar lubina desde costa, cosa que nunca había hecho. La verdad es que te lo agradezco. Nada, tío. Un placer. Deciros que él también tiene un canal de YouTube, así que os lo dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo. Y, bueno, este ha sido el protagonista del día. Espectacular. Un señuelo que me encontré unos días antes en una piedra en el mismo pesquero, lo cual quería decir que ese señuelo ya había pescado allí y ha funcionado, ¿eh? Increíble, tío. Una lubina y varias persecuciones de palometón. Sí, sí, sí. Además, Raúl me lo ha dado cuando me empezó la jornada. Yo creo que he empezado a tirarlo. Y esto no vale. Esto es de AliExpress, esto no sirve. Y fíjate, la verdad es que ha funcionado muy bien. Muy bueno. Así que muy contento. Para que veáis que a veces un señuelo barato funciona igual que uno caro. Vaya. Así que nada, la verdad es que ha sido un éxito la jornada. Muy contento. Y, bueno, ya iremos juntos, ¿no? Sí, seguiremos intentándolo, ¿sabes? Esto ha sido solo el principio. Sí, sí, la próxima vez, en vez de lubina, iremos a por el marraco. Marraco como un paseante. Ahí, 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 a por él. Así que nada, pues, un saludo de Furel Ramón. Muy bien. Un saludo de Raúl también. Y hasta muy pronto. Adiós. 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 Adiós.